El oficio empezó en Artesanías Neuquinas porque estaba en otra casa, Artesanías Neuquinas, y tenía un taller. Entonces me invitaron al taller porque estaba hace tiempo que estaba abandonado. Yo reciclé taller y ahí empecé a aprender. Y bueno, después hice algunos cursos en Buenos Aires con plateros, con capacitadores también. Y bueno, ahí aprendí hasta que Artesanías dejó los talleres. Y bueno, cada uno se tuvo que hacer su taller en su casa. Y bueno, así fue, digamos, surgiendo este hermoso oficio que es la platería. Y empezó más o menos un mes, con cinco alumnos cada taller. Bueno, está abierto a la comunidad y bueno, ahí empezamos con las primeras clases teóricas y algunas casas plácticas que ahora estamos empezando recién. Y dura seis meses, que es hasta noviembre. Se aprenden todas las disciplinas que tiene la platería. Entonces se empieza por un teórico, como ya había dicho. Después se empieza por un calado, por el calado del material. Después viene la soldadura, modelado, en fin. Y después las distintas piezas que se van haciendo, donde tienen más complejidad y son más difíciles de hacer. Entonces uno va a poder aprender también como para realizar sus propias piezas en la casa también. Por supuesto, porque de a poco a poco se pueden armar su taller, ir comprando las herramientas básicas. Y bueno, ya le digo, con la complejidad también aumenta el número de herramientas que tienen que adquirir. Quería dar un mensaje a toda esta familia artesana, que a toda esta gente que apostó al trabajo artesanal y hacen de esto su medio de vida. Y que a veces, silenciosamente y a veces también anónimamente, realizan piezas que son de exquisita factura. Entonces a toda esa familia que, bueno, a pesar de todas las desavenencias que nosotros tenemos los artesanos, porque es un oficio que, bueno, cuesta mucho, cuesta mucho aprender y cuesta mucho desarrollar. Realmente es una reivindicación a toda esta gente artesana. Gracias por ver el video.